En la mañana también se confirmó la detención de Gerardo Soberanes Ortiz, alias el G1, jefe de plaza del grupo delictivo Cabreras Arabia, célula de una facción del cártel de Sinaloa, liderada por Ismael Elmayo Zambada. Considerado como uno de los principales generadores de violencia en Durango, fue capturado por elementos de la Sedena y la Guardia Nacional, quienes al llegar y desplegarse para detener al G1 fueron atacados a balazos y repelieron la agresión, dejando como saldo a un delincuente abatido. Además, armas largas, cargadores, cartuchos y cinco vehículos decomisados. El G1 fue trasladado vía aérea desde Durango a la Ciudad de México en medio de un fuerte operativo de seguridad implementado por la Sedena y la Guardia Nacional. De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el presunto lugarteniente del Mayo fue llevado a las instalaciones de la Fiscalía en delincuencia organizada, donde sigue rindiendo su declaración.